Y la selección de la nueva de balonmano femenino, actual campeona de Europa y tres veces vencedora del Mundial, será la rival de la España, de la algicireña Jennifer Gutiérrez. Mañana, en las semifinales del Campeonato del Mundo, que precisamente se está disputando en territorio nacional. Las nórdicas han vencido por 34-28 en Rusia y se han tomado cumplida venganza, tanto de las derrotas sufridas en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio, como en la lucha por el bronce mundial de 2019.